Quiero hablar acerca de la capacidad de resolver conflictos y le puse a este tema resolvamos esto la Biblia dice que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación todos tenemos diferentes dones todos tenemos diferentes enfoques verdad pero entendemos que el ministerio es uno solo Jehová está sobre mí me ha ungido para traer buenas nuevas a los abatidos para consolar a los quebrantados de corazón verdad los diferentes funciones que tiene el cuerpo de Cristo son muchas pero el ministerio es uno solo que nos enfocamos en esto y la Biblia dice que Jesús nos ha dado este ministerio de la reconciliación de reconciliar a la gente con Dios cuánto saben que usted tenía un ministerio quizá pastor todavía no se me revelan cuál es mi función en el cuerpo de Cristo que déjeme decirle que nuestra primera función es que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación amén y lo primero que tengo que decirles es que donde hay humanos hay problemas cuántos tuvieron problemas esta semana a ver tienen que levantar los pies y cuántos saben que no estamos exentos de problemas no estamos exentos de conflictos y me atrevo a decir que el problema no es el conflicto que tienes sino es la incapacidad que tenemos de resolver nuestros conflictos y quiero que me acompañen al primer verso que quiero leerles proverbios 17 9 la nueva traducción viviente dice cuando se perdona una falta el amor florece pero mantenerla presente separa a los amigos más íntimos proverbios 18 19 dice un amigo ofendido es más difícil de recuperar que una ciudad fortificada las disputas separan a los mejores amigos como un portón cerrado con rejas para desarrollar relaciones saludables relaciones de amigos relaciones de pareja relaciones de trabajo relación de tu matrimonio relación con tus hijos tengo que aprender a resolver problemas tengo que aprender a tener la capacidad de hablar las cosas y de poder resolver los problemas la ofensa es una estrategia del diablo para detenerte lo quiero repetir la ofensa es un una trampa del enemigo para detenernos saben por qué porque él sabe que no nos puede detener él sabe que no nos puede tocar todos los pelos de nuestra cabeza están contados por la sangre del cordero de Dios él no puede entrar a tu casa no puede tocar a tus hijos pero si él puede mentir si él puede poner obstáculos si él puede poner trampas que te detengan en el avance y cuántos creen que si Dios te ha traído a este lugar es para que tu vida avance tu vida familiar avance tu vida espiritual avance tu vida económica avance no estamos en un lugar simplemente para marcar el paso si Dios te ha traído aquí la palabra de Dios dice que tu casa mi casa esta casa la gloria postrera será mayor que la primera la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento mi vida y tu vida tiene que tener avance necesitamos avanzar y para avanzar necesito decidir no ofenderme no podemos controlar que alguien te ofenda pero si puedo controlar mi reacción a la ofensa no puedo controlar que alguien hable mal de ti que alguien hable mal de ti pero si puedo controlar como reacciono si puedo controlar como me comporto proverbios 19.11 dice las personas sensatas no pierden los estribos se ganan el respeto pasando por alto las ofensas hace años aprendí algo nunca trates de resolver un problema cuando estás enojado nunca corrijas a alguien cuando estás enojado nunca trates de escribir algo en tus redes sociales por favor cuando estés enojado y mi primer punto este para resolver un problema para resolver una ofensa se me tiene que pasar el enojo la Biblia dice airaos pero no pequéis no dejes que el sol se ponga verdad porque el enojo le da lugar al diablo a ver y siempre digo esto Dios nos da un margen para enojarnos pero cuando el enojo y la ira gobiernan mi vida se transforma en pecado yo tengo que ser bien sincero con ustedes yo cuando era un poquito más chico era súper enojón me decían mechita corta prendía con enojón hasta que aprendí que el enojo no puede gobernarme la ira no puede gobernarme soy gobernado por el Espíritu Santo del Señor y para resolver un problema lo primero que tengo que hacer es que se calmen las aguas que se calme la ira es muy fácil responder cuando estás enojado pero muchas veces cuando estamos enojados vamos a responder cosas o vamos a decir cosas que nos vamos a arrepentir pero si quiero resolver el problema y si quiero pasar por alto la ofensa tengo que aprender a relajarme mira el que está al lado del extranjero Señor ayúdame a tranquilizarme número dos los acuerdos disminuyen conflictos y esto es muy importante los acuerdos disminuyen conflictos Amos 3.3 la nueva traducción viviente dice ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo sin estar de acuerdo a donde van? ¿pueden estar dos personas estar juntas sin ponerse de acuerdo a donde van? porque van a caminar y si no se ponen de acuerdo los dos van a ir a direcciones equivocadas pero cuando hay acuerdo hay poder Mateo 18.19 dice una vez más les digo que si en este mundo dos de ustedes se ponen ¿qué cosa? de acuerdo en lo que pidan mi Padre que está en el cielo se los concederá porque dos donde hay dos o tres reunidos congregados en mi nombre allí estoy yo en medio de ellos donde hay acuerdo la presencia de Dios está donde hay acuerdo hay avance los acuerdos disminuyen la capacidad de tener posibles conflictos siempre decimos esto en nuestras charlas prematrimoniales cuando jóvenes se van a casar ya que estamos en temporada de casamiento pónganse de acuerdo háganse preguntas incómodas antes de casarse cuántos hijos quieren tener vamos a pasar con quién vamos a pasar las fiestas con tu familia después con mi familia con quién vamos a ir a vacacionar háganse preguntas ¿saben por qué? porque de repente estamos tan enamorados pero cuando llegamos al momento ya tomamos la decisión él quiere tener siete hijos y ella quiere tener conmigo y a tener dos nomás ¿por qué? porque tiene que haber acuerdo si no hay acuerdo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo a veces el esposo está orando por una cosa la esposa está orando por otra cosa por eso no ven resultados en el matrimonio los hijos están orando por otra cosa pero si me pongo de acuerdo baja el nivel de conflicto necesitamos ponernos de acuerdo porque hay poder en el acuerdo número tres el acuerdo o la paz requiere trabajo proverbios 12 20 mira lo que dice el corazón el corazón que trama el mal está lleno de engaño pero el corazón que procura la paz rebosa de alegría Mateo 5 9 dice dichosos los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios no importa cuantos años lleves en la iglesia no importa cuan espiritual seas todos tenemos que trabajar y esforzarnos por mantener la paz no importa cuanto sepas la Biblia no importa cuantas horas ores al día todos necesitamos ser intencionales para trabajar por la paz ¿sabes por qué? es tan difícil mantener un acuerdo y es tan fácil perder la paz es tan fácil perder la paz y estamos viviendo en un mundo donde todo el mundo está enojado donde todo el mundo está ¿cómo se llama? a punto de estallar siempre pero la Biblia dice dichosos alegres los que trabajan por la paz hay muchas veces que nos ha topado hablar con gente y dicen no pero es que él no quiere poner de su parte ella no quiere poner de su parte no es que lo que pasó me hirieron y no quiero no la Biblia dice trabajen por la paz esfuércense por la paz no está diciendo si es justo o no justo lo que pasó lo que está diciendo el Señor y lo que Dios nos está hablando aquí que para resolver problemas muchas veces vamos a tener que pasar por alto ofensas muchas veces vamos a tener que pasar por alto injusticia muchas veces vamos a tener que conectarnos con el Señor y no con la situación que estamos viviendo y trabajar por la paz Jesús dijo mi paz os dejo y mi paz os doy no como el mundo la da la paz tiene un nombre y la paz se llama Jesús la capacidad de vivir en paz no es la ausencia de problemas sino que la certeza de saber que en cada circunstancia puedo tener paz cuanto dicen amén el siguiente punto es mantenimiento todas las relaciones necesitan mantenimiento todas las relaciones necesitan invertir tiempo todas las relaciones necesitan ajustar cosas necesitamos tener mantenimiento nuestras relaciones pastor dígame algo bíblico con respecto a eso Efesios 4 1 dice yo estoy preso por causa del Señor le ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos tolerantes y pacientes unos con otros en que en amor procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz es imposible escuchenme bien lo que voy a decir mantener una relación en el tiempo saludable sin añadir el Espíritu Santo es imposible mantener una relación en el tiempo saludable sin añadir el vínculo de la paz el amor en el Espíritu pastor como lo hago nos da cuatro cosas si pueden poner el verso otra vez nos da cuatro cosas tan importantes dicen por eso estoy preso por causa del Señor les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido siguiente verso que sean número uno humilde ¿sabe lo que es la humildad? considerar al otro mayor que yo sean mansos no mensos mansos número tres ¿qué? tolerantes número cuatro pacientes humildad mansedumbre tolerancia y paciencia me van a ayudar en mis relaciones a mantener la paz quizás estás esperando si horas dos horas al día y hay unas tres días a la semana no vas a tener ningún problema y vas a tener paz no dice eso la Biblia la Biblia dice que si somos humildes mansos tolerantes y pacientes vamos a poder disfrutar del vínculo de la paz ¿cuántos dicen amén? algo interesante de entender es que a los efesios como nosotros que ellos no tenían que crear la unidad sino tenían que mantenerla la unidad Cristo la creó mediante el sacrificio precioso de la cruz Dios nos ha llamado a tener una esperanza a ser un cuerpo a beber de un espíritu a servir a un Señor a disfrutar de un bautismo a tener una fe y adorar a un Dios si soy humilde manso tolerante paciente y ¿cuántos pueden decir que difícil que son esas cuatro cosas? que difícil tenemos que reconocer que no es fácil ser humilde no es fácil ser manso cuando en el trabajo te están pinchando todo el día todo el santo día cuando viene gente y hace injusticia contigo no es fácil tolerar ciertas cosas no es fácil ser pacientes en tus fuerzas en mis fuerzas pero la palabra dice todo lo puedo en Cristo separado de Cristo va a ser imposible que podamos tomar estas cosas pero cuando entendemos que hemos sido lavados por la sangre de Cristo tenemos su Espíritu Santo podemos tener estas cuatro áreas en nuestra vida mira Efesios 4 6 dice y un Dios y Padre de todos escúcheme bien porque esto es importante el cual está por encima de todos que actúa por medio de todos y está en todos Dios está por encima de todos nadie está por sobre la mano de Dios estamos todos bajo la mano del Señor Él está en medio de nosotros Él sabe lo que hacemos y Él está en nosotros dentro de nosotros para transformarnos cuando reconozco que nadie y que mi vida no está por encima de Dios sino que estoy bajo su poderosa mano en ese momento Él viene a habitar en nuestra vida y Él sabe lo que haces y Él sabe lo que no haces y cuando entiendo que Dios está dentro de mí entiendo que Él quiere transformar Él nos quiere transformar ¿cuántos dicen amén? número 5 reconciliación 2 Corintios 5 18 dice esto la palabra del Señor la Reina Valera contemporánea dice y todo esto proviene de Dios ¿cuántos creen que todas las cosas provienen de Dios? levante su mano al cielo conmigo diga todo lo que tengo todo lo que soy todo lo que voy a tener proviene de Dios y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto quiere decir en Cristo Dios estaba escúcheme bien reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados pasó por alto la ofensa y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación así que somos embajadores en nombre de Cristo y como si Dios les rogara a ustedes que por medio de nosotros en nombre de Cristo les rogamos reconcíliense con Dios hoy hay tanta gente viviendo enojados peleados en pleitos ganando un argumento pero perdiendo el acuerdo ganar un argumento satisfactorio pero vivir en paz re plenitud la reconciliación se dio por medio de Jesús y aquí creo que entre líneas hay un mensaje poderoso para la reconciliación el mundo estaba enemistado con Dios no había conexión no había un puente era imposible que la gente se reconciliara con Dios era imposible que la gente recibiera a Dios y sabe lo que hizo Dios pasó por alto nuestras ofensas y envió un regalo a la humanidad envió una ofrenda a la humanidad y ese regalo se transformó en un puente que conecta a Dios con la tierra pastores que tú no sabes lo que pasó en mi familia tú no sabes el problema que tenemos es irreconciliable y yo sé que hay muchas relaciones que son irreconciliables sé que hay muchas cosas que son imperdonables sé que hay muchas cosas que que ni siquiera nos atrevemos a mencionarlas pero lo que Dios hizo para sanar algo irreconciliable fue un regalo fue una ofrenda cuando Jacob para reconciliarse con su hermano Esaú todos sabemos lo que hizo Jacob lo engañó dos veces le quitó la primogenitura le quitó la bendición cuando él sabía que se iba a reunir con su hermano sabe lo que él hizo le trajo un regalo y ese regalo tocó el corazón de Saúl que fue lo que Dios hizo para reconciliarnos a nosotros con él nos envió un regalo nos envió una ofrenda pastores que hay cosas que tú no sabes que son irreconciliables prueba enviando un regalo prueba honrándolo honrándola pastores que no no tengo dinero no necesitas dinero para mandar un regalo muchas veces una foto hablando bien de alguien sana mucho más el corazón que los mejores chocolates del mundo ¿qué quiero decir con esto? para sanar relaciones irreconciliables hay que crear un puente ¿cómo se crea ese puente cuando no hay relación? envía un regalo envía una ofrenda haz una acción que no deberías hacer y Dios va a honrar y te aseguro que donde hay honra siempre habrá reconciliación la honra es el mejor antídoto para el conflicto Romanos 5.11 y no sólo esto sino que también nos regocijamos en Dios porque nuestro Señor Jesucristo pues gracias a Él ya hemos sido ya hemos recibido la reconciliación gracias ¿a quién? gracias ¿a quién? al regalo a la ofrenda Juan 3.16 dice de tal manera amó Dios al mundo pues Dios a su único Hijo para morir en rescate por todos nosotros esa ofrenda ese regalo nos hace a nosotros hoy día gozar de la presencia de Dios mire pero tú puedes decirme pero pastor y si ellos no quieren y si Él no quiere reconciliarse si Él no quiere ser intencional por la paz la Biblia dice si depende de ti depende de mí estar en paz diga amigo diga conmigo con todo dígalo fuerte con todo pastor con ese también con todo con todos Romanos 12.10 dice amense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente necesitamos cambiar la cultura que tenemos de descalificación de chaqueteo por cultura de honra por cultura de realeza si usted y yo estamos en Cristo somos nuevas criaturas ahora somos hijos del Rey y como hijos del Rey tenemos una nueva genética el Espíritu Santo está dentro de nosotros y tenemos que hablar como hijos del Rey comportarme como hijos del Rey y una cultura de honra comienza cuando dejo y paso por alto la ofensa y decido perdonar y abrazar la honra se manifiesta en el desacuerdo tú no sabes si hay una relación con honra hasta que están en desacuerdo proverbio 17.9 dice el que perdona el pecado busca afecto el que lo divulga aleja al amigo pero el honor y la honra va mucho más allá yo comenté esto en los jóvenes cuando vivíamos en Estados Unidos fuimos a una conferencia y comenzaron a entregarle palabra a todo el mundo y tenemos una amiga que empezó a anotar anotaba 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 y yo digo ¿qué estás haciendo? me dijo cada vez que alguien le da una palabra a alguien me gusta anotar lo que dijo lo que dijeron porque así lo veo como el cielo los ve cuando yo honro me asocio al cielo porque el cielo no te ve de acuerdo a tu defecto no te ve de acuerdo a tu falta él te ve de acuerdo a tu destino cuando estoy honrando a alguien me estoy asociando al cielo cuando estoy deshonrando a alguien me estoy asociando al infierno porque el único que deshonra es el enemigo y usted y yo estamos llamados a cambiar esa cultura en nuestro país a cambiar esa cultura en tu trabajo con tu amigo en tu familia deleitense al honrarse mutuamente deleitense al hablar bien de ustedes eso es honra y la honra es el mejor antídoto a cualquier conflicto ¿cuántos dicen amén? hacer equipo con el cielo es mirar a las personas de acuerdo a su destino no de acuerdo a sus errores Dios nos ha dado este ministerio de la reconciliación dice le ruego reconcíliense con Dios lo primero que tengo que hacer es reconciliarme con Dios y luego reconciliarme con mi hermano reconciliarme con mi esposa reconciliarme con mi familia reconciliarme con ese compañero de trabajo reconciliarme con ese amigo que me hirió y que he mantenido esa ofensa pero cuando suelto esa ofensa Dios trae sanidad Dios trae restauración pastores que es imperdonable es irreconciliable prueba lo que Dios nos enseñó honra envía un regalo envía una ofrenda y deja que esa ofrenda se transforme en un puente de reconciliación porque lo que nosotros no podemos hacer en nuestra fuerza el Espíritu Santo si lo puede hacer el viernes hablamos acerca de esto de la honra y cuando estábamos yo venía viajando para acá el Señor pone en mi corazón y dice tiene que haber algo más en la predicación y quiero que honres a alguien y llamé a uno de los muchachos aquí que vende zapatillas compré unas zapatillas con mi dinero y mientras predicábamos yo dije el Señor me va a mostrar a alguien a quien se las tengo que regalar a quien tengo que honrar estábamos terminando la predicación y Dios no me mostraba nada dije Señor me las dejaré así que eran 43 las zapatillas entonces dije alguien calza 43 inmediatamente un chico que estaba sentado y levantó la mano nadie nadie se atrevió a levantar la mano digo tú pasa y le regalé esas zapatillas y algo desató esa ofrenda ayer hablé fui a casar a unos chicos de la iglesia y uno de los muchachos que estaba aquí que estaba con su hija chiquitita no sé si tiene 6 o 7 años la niña dice que ya estaba metida ahí jugando pero cuando yo hice eso dice que ella vio eso y le dijo a la mamá mamá yo quiero hacer eso que le dijo predicar no quiero regalar algo dice que llegó a la casa tomó una muñeca fue al frente y se lo regaló a su vecino porque la honra desata honra la honra desata honra Dios te trajo esta mañana para que escuches esta palabra reconcíliate reconcíliense deleitense en honrarse mutuamente los que trabajan por la paz viven felices los que trabajan por la paz los que son intencionales para recibir y para trabajar por la paz recuerden podemos mantener la paz mediante el vínculo mantener la unidad mediante el amor y el vínculo de la paz y la paz es un regalo que no tenemos que hacer nada por eso simplemente la tenemos que recibir en nuestro corazón y vamos a comenzar a adorar que pase el equipo por favor y mientras adoramos yo creo que el Señor te hable a quien le tienes que perdonar una ofensa a quien te tienes que reconciliar muchos de ustedes tienen que salir de aquí y mandarle un texto a alguien llamar a alguien juntarse con alguien honrar a alguien si 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 esa situación está irreconciliable si está tensa manda una ofrenda envía un regalo envíale un pedido y ya que sea un una hamburguesita un café una no sé si no tienes a nadie que honrar si vas a almorzar ahora a algún restaurante no sé págale la cuenta a alguien pero cuando honro Dios desata honra me acuerdo que estábamos en un restaurante comiendo cuando estábamos viviendo en Estados Unidos me acuerdo que era el lunes que teníamos nuestro día libre fuimos a almorzar con la familia y yo en eso voy en el auto y le digo amor tú pagaste la cuenta no es cierto no yo pensé que tú pagaste la cuenta hicimos perro muerto no nos dimos cuenta volví rápido al porque era un lugar donde tú pedías y ahí podías pagar entonces yo pedí y la tuya se sentó no pagamos llegué y le dije perdón le digo sabés que nos fuimos sin pagar la cuenta me dijo no había un señor ahí que cuando ustedes oraron por su comida él se acercó y dijo yo quiero pagarle la cuenta escúcheme haga este ejercicio bendiga a alguien honre a alguien y vas a ver como eso va a desatar honra en tu vida va a desatar sanidad en tu vida y va a haber reconciliación y va a haber